El verso 32 hablamos de la higuera prender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca, o sea la hora de la prueba, el verano, la cosa bien caliente la cosa bien brava viene, la ira de Dios, los juicios de Dios, está cerca Israel ya cumplió su tiempo, ya no puede pasar esta generación, no puede pasar este verano aquí, en estas regiones del mundo, aquí entre diciembre y marzo tiene que empezar lo que la Biblia dice, porque el tiempo está cumplido, está escuchando, muy bien verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas a qué cosas se refiere, cuando vosotros, le está hablando a nosotros, veáis todas estas cosas a qué cosas, a todo lo que dice Mateo 24 que hemos leído, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, y esto será principio de dolores, Mateo 24, 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, verso 6, oiréis de guerra rumores de guerra, verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares, verso 8, esto será principio de dolores, verso 10, verso 9, os entregarán a tribulación seréis aborrecidos y os matarán, lo vemos hoy en día como decapitan a los cristianos, como queman a los cristianos, como crucifican a los cristianos, en África, en Medio Oriente y en todo lugar como en México, están matando a los cristianos, muchos tropezarán, porque vendrán falsos hablando cosas falsas y haciendo dinero con el Evangelio, muchos tropezarán y muchos han tropezado y otros están tropezando, la ramera, la iglesia católica en el ecumenismo mundial está haciendo tropezar a muchos pueblos evangélicos, los está juntando y le está ofreciendo cosas y le está ofreciendo poderes y fama y muchos se están tropezando, muchos tropezarán, verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la gran maldad, el amor de muchos, el amor hacia Dios se enfriará y por tanto también se enfriará el amor a la familia y vemos la droga y vemos familias echando a sus hijos porque no pueden cambiarlos por la droga y vemos a las ciudades, a las ciudades atestadas de adulterio, de inmundicia, fornicación, de pecado, la marihuana, el aborto, todo, 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 todo lo que vemos está cumpliéndose delante de nuestros ojos, eso significa el amor, el amor se enfriará, el amor de muchos se enfriará, pero a pesar de que falsos profetas se levanten, a pesar de que la maldad se multiplicó, a pesar de que el amor se multiplicó, el Espíritu Santo de Dios puede sostener a los creyentes que aman y temen a Dios en medio de tanta vorágine de pecado, nosotros no le podemos decir al Señor, Señor es que no pude Señor, no, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no le vas a decir al Señor que yo me tenté, es que me gustó y que yo caí, no es cierto, hay lujuria, hay pecado, hay masturbación, hay deseos en la mente y no estás tomando la armadura de Dios y no estás tomando las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosos ascendió para destruir toda fortaleza del diablo, no estás entrando en la batalla, estás acariciando la carne y coqueteando con los deseos y entonces el diablo te va a agarrar y aunque clames al Señor y a la sangre de Cristo, no puede tu boca clamar a la sangre de Cristo y tu corazón estará apartado de Cristo, Cristo no te podrá defender. hay mucho pueblo de Dios que no quiere entender esto y Dios no se lo va a enseñar porque lo toman a la ligera, a la ligera no hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para el celular y hay tiempo para el enamorado y para la enamorada, hay tiempo para preocuparse por los hijos y las hijas, hay tiempo para sentarse con un papel a rayar cuánto debo, cuánto no debo esta tarjeta, esto, 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 esto y cuánto me quede, cuánto no me quede, si se compréstamo, no se compréstamo, para nuestro reino tenemos tiempo, pero para el reino de los cielos no tenemos tiempo, ahora no pretendas querer irte al reino de los cielos cuando no, no sabes nada del reino de los cielos por negligencia, dile que está a tu lado, Dios llama las cosas por su nombre y Dios cuando llama las cosas por su nombre, las dice por su nombre, Dios no está comprometido contigo, Dios está comprometido con una sola cosa, su palabra, te invita a que la conozcas, si entras bajo el vínculo del pacto, él te abraza como un hijo, anoche estuve en el Vaticano, anoche estuve en el Vaticano, me fui al Vaticano anoche, me sacó de acá y me mandó al Vaticano y yo digo, qué gracia esta, y lo más tremendo que me pusieron una ropa rara y me decían, tú eres beato, beato le dicen a los que van a canonizar como santo y el Señor me dice, solamente escucha, no abras tu boca para nada y me decían, tú vas a ser beato y era Satanás que me estaba ofreciendo a mí un poder para que muchos le pidan a San Rubén, yo digo, wow, el Señor me dijo, no hable, solo escucha y empieza a caminar y empecé a caminar y a caminar y era en esta época porque tenía mi celular y lo dejé allí, cuando lo fui a buscar digo, yo voy a sacar foto porque quien me iba a creer que yo estuve aquí, y cuando fui me habían robado el celular, y yo digo, cómo, no es la casa de Dios, y yo me reía dentro mío, sí Señor, esto es casa de maldad y de mentira, pero había un lujo ahí adentro, paz, santo Dios, y yo decía, con razón caen como los chorlitos, mira tanto lujo que hay acá, pero mira la vida que se dan, acá no existe pobreza para nada, lo mejor de lo mejor de todo lo mejor está ahí metido, y algunos se daban cuenta lo que yo pensaba, porque estaban llenos de demonios, y me miraban con rabia, y otros me hacían así, yo digo Señor, ¿y ese qué hace? dice, no tengas miedo, es el lobby gay que hay aquí en este lugar, todos inmundos, todos corruptos, los que te miran por un lado, es porque quieren que tú seas marido de ellos, y otros que tú seas mujer de ellos, hay violadores y hay violados, y otros son borrachos y drogados, visten espléndidamente, pero están muertos, secos y podridos, y yo miraba y veía desorden, entre lujo, desorden, llegó un momento que la barriga me empezó a dar náusea, como cuando usted está por dar diarrea, y usted sabe que no es dolor de barriga, es diarrea, que se va, me voy, me voy, y es capaz de poner la mano ahí para decir, ay, ¿qué me hago? y así sentía yo mis entrañas, sácame de aquí, decía yo, sácame de aquí, me dijo, tienes que ver algo más, dijo, no quiero ver nada, sácame de aquí, y me dijo, si cruzas esa puerta y vas por ese corredor, sales en la plaza San Pedro, no quiero saber más nada, no quiero ver nada, me quiero ir de acá, hasta la saliva en la boca me estaba acumulando, porque ni me iba a venir a tragar, por el olor a inmundicia, a pecado, a corrupción que había ahí adentro, y luché tanto en mi mente, diciendo, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, que me desperté, ah, 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 y usted dice, ay, señor, ¿a dónde fui? ¿por qué me llevaste ahí? por favor, y él me dijo, para que entiendas, que hay un reino de mentira, y cuando están en el reino de mentira, ellos cruzan esa línea, y él me trazo una circunferencia alrededor de todo el Vaticano, y me dijo, mira, cuando tú cruzas la línea, cuando ellos cruzan esa línea, cuando los reyes de la tierra vienen, los gobernantes vienen, la gente viene, a chupar la media del Papa, ellos cruzan esa línea, entran bajo el poder de la mentira, y lo creen todo lo que le digan, porque están bajo el imperio de una mentira, me dice, cuando ustedes entren en el cielo, no van a empezar ni siquiera a hablar, porque están en el reino de la verdad, mi poder están ustedes, la gloria mía están ustedes, saben quién es fulano, mengano y sultano, y pueden incluso hablar hasta diez personas a la vez, y ninguno se confunde, todos se entienden y todos se contestan, porque ahí es el reino de la verdad, el reino de la pureza, ahí no hay nada oculto, absolutamente nada oculto, y el Señor me dice, cuando ellos están aquí, ellos viven su mentira, viven su inmundicia, y están cegados y confundidos, y creen lo que el espíritu de la mentira les dice, este es el trono de Satanás, anoche estuve ahí, gracias a Dios que me sacó, el verso 33 habla de toda la mentira, de todas las cosas que en este mundo están pasando, la ciencia se aumentará, cuando dice, todas estas cosas, son todas las cosas, peste, hambre, terremoto, todo lo que dice Mateo capítulo 24, cuando vosotros veáis estas cosas, dice ahí, el verso 33, verdad, cuando vosotros veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, el verso 34, de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, no pasará esta generación, ¿cuál es la generación? Bueno, aquí se los escribí, 1948, 70 años, estamos en el 2018, una generación, ya pasó, está quemado ya, ¿cuánto queda? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2017, 8 meses, y 12, un año más, 20 meses, 20 meses nos queda hasta el 11 de mayo del 2018, 20 meses nos quedan, 20 meses, nos quedan 20 meses, y no va a pasar esta generación hasta que todo esto contezca, yo les aseguro, que entre septiembre, este mes, y el mes de diciembre, se termina el tiempo de la gracia, se termina el tiempo de la gracia, va a aparecer el falso profeta, van a construir el tercer templo, así que no nos quedan dos años, nos quedan 20 meses, y el señor tiene que cumplir su palabra, que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, las naciones que están esperando el rapto de la iglesia, cuando esperan el rapto de la iglesia, entonces se irán contra Israel, pero tienen que ver la construcción del templo, los rabinos más viejos dicen el Mesías ya llegó, pero ellos sabemos nosotros que es el anticristo, el Mahdi, que es el Mesías de Irán, dice que él viene para barrer a Israel, y a destruir a Israel, y ya tienen preparados 200 soldados dispuestos a inmolarse, y 200 mil soldados dispuestos a ir a la guerra y dar su vida con tal de destruir a Israel, eso es solamente Irán, e Irán ya tiene sus ejércitos en Siria, China ya tiene sus ejércitos en Siria, eso es Oriente, el Norte, que es Rusia, Ross, y la casa de Togarmac, que es Turquía, ya están en Siria, ya está todo preparado en este momento allí en Siria, para empezar a pelear, y estaban diciendo, el día del juicio final, van a dar comienzo a la tercera guerra mundial, y van a destruir a Alepo, donde van a hacer amontonar todo el estado islámico, y largar todo el fuego que puedan sobre Alepo, pero yo quiero decirles una cosa, la tercera guerra mundial no va a empezar mientras esté la iglesia aquí, eso significa que no tarda el Señor en venir, mi hijo Josué tuvo una visión, y en esa visión él hablaba con el nene más chiquito nuestro, con David, y lo hacía upa y le decía, David, tenés que conocer a Cristo, y le mostraba ese cuadro que está ahí, ese cuadro tiene una cruz que es el camino angosto y el camino ancho que va al infierno, y cuando le mostraba la cruz allí a David, y le explicaba el plan de la salvación, la cruz no estaba, estaba sólo el camino hacia el infierno, y luego dijo, ¿qué pasó? habrá una gotera en el techo que dañó la imagen y no se ve, y vino a internet, y buscó de vuelta al mismo cuadro, y cuando lo encontró lo amplió, y dice, no está la cruz, Señor, y buscó otro, estará mal, estará mal ese cuadro, buscó el tercero, tampoco está la cruz, y dijo, Señor, ¿por qué no está la cruz? y una voz le dijo, el tiempo de la gracia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, como un eco la gente no va a querer la cruz, si el Papa que está uniendo todas las religiones le dice que el infierno no existe, que Adán, el huerto del Edén, y el cuento de la serpiente, y la maldición, es un cuento de niños, que Dios no es malo, y que Dios salvará al mundo, y empezará un mundo nuevo, pero si le está hablando de los ovnis, si les está hablando que el planeta Nibiru viene, y que el planeta Nibiru también tiene una nave nodriza, con miles de naves espaciales, que van a venir a visitar la tierra, y probablemente lleven un poco de gente, que lindo, ellos saben del rapto de la iglesia, saben que están esperando la señal, la paroxia, el arrebatamiento, pero ellos son enemigos de Dios, ellos no aman a Dios, ni trabajan para el pueblo de Dios, ni para el reino de los cielos, trabajan para el reino de los cielos, no pasará esta generación, le hablé de las dos higueras, el verso 32, el verso 33, 33, le hablé de estas señales, y para acotejar el verso 33, quiero darle un versículo bíblico que está en la Biblia, que ustedes no lo pueden ignorar, que habla también de estas señales, Daniel capítulo 12, después de Oseas, siga para adelante que está Daniel, Daniel 12 del 1 al 4, está increíble, increíble, antes de Oseas, dije después, pero estaba antes de Oseas, perdonen, antes de Oseas, Daniel, Daniel 12, verso 1 al 4, dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cómo será esa angustia, tal grande será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mediten eso, léalo otra vez a eso, una angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, mire que este mundo ha soportado angustias y problemas y guerras y muerte y matazón de gente, mire que este mundo ha soportado terremotos, huracanes y hundimientos y cosas increíbles, mire que este mundo ha soportado estallidos sociales increíbles, hambrunas y guerras y pestes y cosas, pero ahora lo que viene, nunca jamás pasó lo que viene ahora a la tierra, amados, ¿por qué usted cree que Dios insistirá tanto? ¿por qué se cree que si estamos nosotros en el año 2045, ¿por qué Dios esperó tanto? porque Dios ya había anticipado la misericordia y la paciencia de Dios cuando le dijo a Noé, entra en el arca porque pasados siete días yo haré llover, lo metió siete días en el arca para esperar, y Dios ya esperó 45 años iglesia, y no va a esperar más, el 23 de septiembre se cumplió el Shemitah de Israel, o sea el fin del periodo, ¿cómo se llama ese periodo? Shemitah, es un periodo de siete años por siete, siete por siete, 49, eso está en Daniel capítulo 7, cada 49 años, y luego cuando se cumplen los 49 años, viene el año del jubileo, que es el año número 50, y ahora el 24 de septiembre comenzó el año del jubileo en Israel, ¿está escuchando? el año del jubileo significa que cada cosa vuelva a su dueño original, por eso en Israel nadie se queda desheredado, usted puede comprar una tierra, pero hasta el jubileo, por 49 años es suya, al año 50 usted tiene que devolver los títulos, para que nadie se enriquezca sobre su hermano, y significa que lo que es de su dueño, de su señor, vuelve a su señor, y ellos creen que Dios no esperará otros 50 años, para que todo Israel vuelva a su señor, y su señor venga a Israel, entonces yo tan seguro que Dios no esperará otros 50 años, y mi corazón me dice que Dios no esperará otros 50 años, que mi señor viene, y viene por mí, Él viene por mí, no sé por usted, pero por mí viene, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, tiempo del fin, ¿se dan cuenta del tiempo que estamos viviendo? ¿se dan cuenta que no hay tiempo? ¿se dan cuenta que Dios no puede esperar 50 años más? El Shemita se cumplió, la luna de sangre se cumplieron, comienza el periodo de Israel, Israel ahora entre octubre y noviembre, entre octubre y diciembre quieren construir el tercer templo, ya no les importa la mezquita de Oman, la mezquita árabe, la van a construir igual, quieren construirla igual, quieren hacer la paz, el presidente árabe se dio cuenta de lo desesperado que están, Mamu Abbas, y le dijo, bueno, tienes hasta diciembre entonces para responderme, la paz que tú quieres no es gratuita, se lo dijo en las Naciones Unidas, está grabado, y le dijo, la paz que tú quieres no es gratuita, tierra por paz, y yo sé que en diciembre, cuando esté por expirar la fecha, le van a hacer decir lo que dice la escritura simplemente, hagamos un pacto por 7 años, y en 7 años te entregamos la tierra paulatinamente, para que el pueblo no se asuste, pero en este pacto, déjanos construir el templo, y qué va a pasar, qué va a pasar, lo que está escrito va a pasar, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas y erguíos, usted cree, que si estamos, con la generación cumplida, los 70 años, que Dios va a esperar 50 años más, otro año del jubileo, usted cree, que Dios no tiene a Israel, la higuera, que Dios no la tiene como una señal, para las naciones de la tierra, si le dijo a la primera higuera, y se secó, y ahora la higuera reverdeció, usted cree, que Dios no está mirando, y si Dios está mirando a Israel, y permitió que antes que termine esta generación, se cumpla en Israel, todo lo que está escrito de Israel, y las naciones que están alrededor, usted cree, que Dios va a esperar 50 años más, no iglesia, es en este tiempo, y en esta próxima Pascua, porque la próxima Pascua, queda fuera del año del jubileo, la Pascua del 2018, que es en marzo, abril, ¿están escuchando? Y la próxima Pascua, queda fuera del jubileo, Dios nos ayuda a entenderlo, iglesia, el verso 34, creo que se los leí, de cierto os digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca, no pasará esta generación, Génesis capítulo 7, donde les leí, le dijo Dios a Noé, entra en el arca, y luego Dios le dijo a Noé, porque pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra, 7 días, un tiempo de espera, Noé adentro del arca, y no llovía, un día, adentro del arca, con su familia, los alimentos, los animales, y no llovía, y la gente riéndose, y la gente riéndose, Noé, construiste el arca, están los animales ahí adentro, pero la señal para Noé, eran los animales que estaban adentro, porque había Noé, que los trajo, habían animales, que los trajo el Espíritu Santo, Noé estaba ahí en Medio Oriente, no podía ir al África, a traer los camellos, y a traer los leones, las jirafas, Noé no podía ir, al polo, a traer, las focas, y traer los osos, pero Dios los trajo, el Espíritu Santo los trajo, el Espíritu Santo trajo animales, 7 parejas de animales limpios, y una pareja de animales inmundo, los trajo y los metió en el arca, y eso fue una señal sobrenatural para Noé, aunque la gente no creía, Noé miraba, cuando todos se reían, y sentían el ruido de la gente riéndose, Noé escuchaba el bramido de los animales, y el olor de los animales, y Noé dice, pero yo creo, pero yo creo, pero yo creo, Él va a venir, y usted y yo viviremos esa época, usted y yo lo veremos, usted y yo veremos la venida del Señor, usted y yo veremos el tratado de paz, usted y yo veremos la construcción del tercer templo, usted y yo lo veremos, que lindo sería que en ese tiempo, que esas señales poderosas estén sucediendo, que lindo fuera, que estuvieran sucediendo para nosotros, poder hablar la palabra de Dios, pero no podremos hablar la palabra de Dios, porque el tiempo de la gracia cesó, cuando esas cosas sucedan, no se podrá predicarle a nadie, porque de lo contrario creerán, por vista, y no es por vista, es por fe, recuerde que las señales, no le importa al mundo, porque el mundo no quiere a Dios, las señales son para nosotros, para que nos santifiquemos, para que no nos perdamos, porque Dios ha invertido tiempo en nosotros, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con la palabra, Dios ha invertido tiempo, y Dios no va a dejar que nos perdamos, simplemente por vanidades de esta tierra, por eso Dios permite las señales, las señales no es para el mundo, es para nosotros, porque el mundo no las cree, ustedes al mundo, miren los terremotos, anuncian la venida de Cristo, siempre hubo terremotos, che, miren esas hambres que hay en África, dice la Biblia que habrían hambre, siempre hubo hambre en el mundo, che, si pero mirá la homosexualidad, siempre hubieron maricones en el mundo, che, la gente siempre tiene una excusa, y ahora tienen la ciencia de parte de ellos, no si es el fenómeno del niño, no si es el fenómeno de la niña, no si es el fenómeno de aquí, todos lo quieren explicar, pero no quieren dar oído a la palabra de Dios, porque esas señales no son para ellos, es para nosotros, para que no nos perdamos, es Dios ayudando a su pueblo, iglesia, el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, oh Señor, yo quiero expresarle esto más detalladamente en Lucas capítulo 17, así que pongan allí Lucas capítulo 17 lo que están anotando, Lucas capítulo 17, recuerden que usted tiene que saber esto para poder hablarlo, Lucas capítulo 17, verso 20 en adelante, dice preguntando por, preguntado por los fariseos, cuando habría de venir al reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, se lo digo otra vez, le preguntaron, cuando va a venir el reino de Dios, miren para acá un momento, digan que está a su lado, eso es lo que todos quieren saber, usted le habla a la gente que Cristo viene, y dice, y cuando viene, porque así me preparo un poquito, peco hasta mañana, pero me preparo un poquito, eso es lo que todo el mundo quiere, los fariseos, los hipócritas, Jesús le dijo, hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras, hijos del infierno, hijos del diablo son ustedes, Jesús se lo dijo, dice la que está a tu lado, y usted mi amigo, cuídese, no se saque a su corazón, te diciendo, y cuando viene pastor, ay yo voy a averiguar, voy a sacar la cuenta, puedo ir a tomar cervecita, puedo ir a las playitas, puedo ir a las termitas, puedo tener noviecito, puedo cambiar el noviecito, pero me santifico para marzo, el año que viene pastor, le aseguro que para marzo me salvo, me pongo bien santito, bien santulón, no, si vas a aparecer con trillizos ahora, entonces vas a decir, y eso, como dijo, como dijo Samuel, y que bramido de vaca y oveja, y si pastor, estoy bien santo, y que son esos trillizos, ¿dónde salieron si sos soltera? diga, ay si no puede decir amén, claro, porque mucha gente quiere eso exactamente, y cuándo va a suceder, el mundo quiere saber cuándo, 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 porque a ver hasta cuándo yo puedo aguantar, pecando, amando el mundo, y Jesús le dijo, no, ya está entre ustedes, el reino de los cielos ya está entre ustedes, no lo ven, soy yo el que lo traigo en mis brazos, yo traigo el reino de los cielos, yo tengo la llave de la gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo, dice Juan capítulo 2, hola, el reino de los cielos no vendrá con Albert, ni dirán, él aquí o él allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, pero lo que el mundo quiere, es aquí el reino de Dios, y va a ser el reino del diablo, en vez del reino de Dios, el anticristo, en vez del Mesías, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre, y no lo veréis, y os dirán, está aquí, está allí, no vayáis, ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día, como relámpago, arriba de ese versículo ponga, primera de Corintios 15, 51, el 52, primera de Corintios 15, 51, el 52, 52, 52, 52, 52,